Música Bueno amigos les mando un saludo a mi amigo Alberto Rojas hasta el estado de California Al maestro Mahmoud y su cuadrilla ya para el estado de Guerrero en Acapulco Miren y a mi amigo Zárate de ahí de mi amigo barrio un saludo gracias por el apoyo también Música 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 La que sea la oralupana. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Saludos y bendiciones! ¡Nos vemos en el siguiente video!